Hola, soy el doctor Javier Díaz de Arciadona Ato, responsable de la unidad de reproducción asistida Quirón Valencia. La unidad de reproducción asistida Quirón Valencia comenzó su actividad en el año 2000. Desde entonces hemos atendido más de 7.000 parejas y realizado aproximadamente unos 6.000 tratamientos de reproducción asistida. Todo ello gracias a la enorme profesionalidad que han demostrado siempre todos los integrantes de nuestro equipo, haciendo que las tasas de éxito de nuestra unidad sean paragonables e inclusive más altas de cualquier unidad de nuestra península. En España aproximadamente una de cada cinco parejas en edad fértil experimenta problemas en el momento de tener hijos y cada vez más recurren a tratamientos de reproducción asistida. Conseguir el éxito en un proceso de fecundación in vitro depende en gran medida de la elección y transferencia al útero materno del embrión o de los embriones con más potencial para dar lugar al tan deseado embarazo. Para elegir los mejores embriones es necesario observar su desarrollo y posteriormente tomar decisiones clínicas en base a los datos obtenidos. En este sentido, nuestro centro ha apostado por un nuevo sistema llamado IVA, que acaba de llegar a España y permite mejorar la selección de embriones y aumentar las tasas de éxito. El nuevo sistema incorporado a nuestro laboratorio permite realizar fotografías a los embriones cada cinco minutos sin tener que extraerlos de la incubadora. De esta forma, respetamos al máximo las condiciones de cultivo óptimas para los embriones. Además, podemos disponer de información objetiva que nos ayuda a decidir cuáles son los embriones con mayor probabilidad de alcanzar un desarrollo óptimo y que por lo tanto poseen un mayor potencial de éxito al ser transferidos al útero materno sin necesidad de alargar el cultivo embrionario ni de manipular los embriones. Con la introducción de esta técnica, solamente disponible en los laboratorios tecnológicamente más avanzados, queremos mostrar nuestro compromiso de estar a la vanguardia y así poder ofrecer a todas nuestras pacientes los mejores resultados.